mis amigos buen día el día de hoy tengo una pregunta para ti y esta pregunta es qué es lo que te impide brillar qué es lo que te impide sonreír qué es lo que te impide vivir con alegría compasión con energía con entrega con entusiasmo cuáles son las cosas que te roban que te absorben te chupan la energía te has preguntado cuáles son las cosas visto desde el lado contrario que te generan luz cuáles son las cosas que cuando tú las aquellas actividades o cosas que cuando tú las haces te sientes que brillas te sientes pleno que te olvidas del futuro del pasado que te olvidas de los problemas quizás cuando cantas quizás cuando bailas quizá cuando viajas el día de hoy la pregunta sería también por qué no estás haciendo aquellas cosas que te generan brillo aquellas cosas que te generan luz aquellas cosas que te hacen sentir bien que te hacen sentir pasión o por qué no has eliminado de tu vida aquellas cosas que están absorbiendo la energía no puede ser quizás una relación porque no has hecho algo por modificar o por cambiar esa situación porque no has hecho algo por cambiar tu situación económica porque no has hecho algo por cambiar tu estado físico tu estado mental tu estado emocional sabes por qué porque a veces estamos tan acostumbrados a que nos duela a veces de chiquitos fuimos tan maltratados tan insultados tan golpeados que el dolor el sufrimiento el rechazo la traición es parte de nuestra vida entonces hasta dónde estás dispuesta hasta dónde estás dispuesto a seguir aceptando a seguir tolerando ese dolor hasta dónde estás dispuesto hasta dónde quieres que te duela para tomar la decisión que cambie tu vida hasta dónde estás dispuesto a seguir aceptando esa humillación ese rechazo esa frustración cuánto más estás dispuesto dispuesta a vivir en la misma situación el día de hoy mis hermanos estoy hablando de esto porque hoy estamos en un día humano entonado amarillo es el día número 5 de la onda de la estrella estamos trabajando la estrella que es el aprender a brillar a liderar a enseñar a otros con nuestra propia energía con nuestra propia alegría con nuestra propia luz aprender a guiar a los demás y simple y sencillamente brillando y el día de hoy es un día humano entonado y el humano nos recuerda el libre albedrío el libre albedrío significa que todos y cada uno tenemos la capacidad de tomar decisiones todos y cada uno tenemos una libertad el libre albedrío no eres propiedad de nadie pero tampoco nadie es de tu propiedad sin embargo tus decisiones influyen e impactan en la vida de terceros de qué forma estoy impactando en la vida de los demás el día de hoy quiero decirte que lo único que tienes que hacer para que se transforme tu vida o comience la transformación de tu vida es tomar una decisión pero tomar una decisión no significa decir mañana lo hago si decidí esto pero mañana comienzo o quizás dentro de una semana lo voy a hacer voy a cambiar no tomar una decisión es tener la firme convicción del día de hoy aquí y ahora no volver a tolerar más ese sufrimiento no volver a tolerar nunca más eso que no quiero en mi vida es tomar la firme decisión y convicción de que si mi sueño es cierta cosa cierto proyecto cierto objetivo enfocarme en lograrlo y no hay alternativa solamente esa es mi alternativa lograrlo porque si me enfoco en que quizás tal vez así te la vas a pasar no como que quizás tal vez entonces mis hermanos mis queridos amigos es el mensaje del día de hoy les sigo recordando que tengo disponible mi oráculo por si lo quieren comprar está en mercado libre lo encuentran como oráculo mayat solkin y para cerrar la reflexión del día de hoy voy a leerles la tarjeta del día de hoy la carta del día de hoy que es el día el día humano un día humano entonado y dice hoy esta carta es la carta de la sabiduría y de el libre albedrío descalza tus pies siente la tierra escucha escucha a las aves huele las flores absorbe la sabiduría de la naturaleza es momento de recordar que estás vivo y que tu libre albedrío es tu mayor tesoro toma el control de tu vida es momento de tomar decisiones con la conciencia de que cada paso que das impacta en la vida de terceros la frase para este día si cambias la forma de ver las cosas las cosas que miras cambian queridos amigos que tengan un día bien bendecido bien extraordinario luz y bendiciones y la que yo soy tú tú eres otro yo